Marcos capítulo trece. Y saliendo del templo le dice uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo, ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose en el monte de las olivas, delante del templo, le preguntaron a parte Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas las cosas han de ser acabadas? Y Jesús respondiendo les comenzó a decir, Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oyeréis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no será el fin. Porque gente se levantará contra gente y reino contra reino, y habrá terremotos en cada lugar, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores serán éstos. Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios, y en la sinagoga seréis azotados, y delante de gobernadores y de reyes seréis llamados por causa de mí, por testimonio a ellos. Y a todos los gentiles conviene que el Evangelio sea predicado antes. Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis. Mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo, y se le levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando vierais la abominación de asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, el que lee, entienda, entonces los que estuvieren en Judea, huyan a los montes. Y el que estuviera sobre la casa, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que estuviera en el campo no vuelva atrás, ni aun a tomar su capa. Mas, hay de las que estén en cintas y de las que criaren en aquellos días. Orad pues que no acontezca vuestra huida en invierno, o en sábado. Porque aquellos días serán de aflicción, cual nunca fue desde el principio de la creación de las cosas, que creó Dios, hasta este tiempo, ni será. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, ninguna carne se salvaría. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y entonces si alguno os dijere, «He aquí está el Cristo», o «He aquí allí está», no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios para engañar, si se pudiera hacer, aun a los escogidos. Mas vosotros mirad, he aquí os lo he dicho antes, todo. Pero en aquellos días después de aquella aflicción, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Y entonces enviará sus ángeles, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. De la higuera aprended la semejanza. Cuando su rama ya se hace tierna y brota hojas, conocéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vieréis hacerse estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no sean hechas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el mismo Hijo, sino sólo el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, y dio a su siervo su hacienda, y a cada uno su cargo, y al portero mandó que velara. Velad, pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando viniere de repente, nos halle durmiendo.